El sentido, votación, sí a la justicia social. Política, la estamos desnudereciendo. Vamos a defender el agua en la constitución política como un derecho humano, como un bien público que no puede privatizarse, con prioridad de acceso para las comunidades. Vamos a defender la educación, vamos a defender al ICE, los servicios de electricidad y telecomunicaciones, que son estratégicos también. Por eso hemos hablado de la necesidad de derogar esa nefasta ley de concesiones. No nos podemos arriesgar a hacer un cambio, sino que tenemos que seguir. Es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Ciertamente hay deficiencias, hay errores que corregir. Y los vamos a corregir, pero con el camino correcto, el camino seguro, sin hacer experimentos. Costa Rica no quiere extremismos, ni de la izquierda ni de la derecha. Queremos el camino de la democracia, el camino de liberación nacional. Queremos el camino de la democracia, el camino de la democracia, el camino de la democracia.